En el marco de la ejecución del decreto PCM 46-2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a seis personas por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. En la Policía Nacional damos a conocer el resultado de esta operatividad. Se reportan bastantes detenciones de ciudadanos por faltas, 28 personas detenidas por diferentes faltas a la ley de policía y convivencia ciudadana, como también tenemos el cumplimiento de cuatro horas de captura por diferentes delitos. De igual manera, se capturan a dos personas de forma infragante por la comisión cultiva de delitos. De tal manera, pues se reporta el decomiso de drogas. Estamos hablando de 33 bolsitas prácticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuestamente cocaína, 21 armas blancas decomisadas, como también se llevó a cabo 27 allanamientos. Han parado lo que es el decreto 046-2023. Dentro de forma cronológica, vamos a darlas en cuanto a las detenciones ocurridas, pues, de lo que fue el fin de semana. Se reporta que en la carretera que conduce de Choluteca hacia Marcovia, en un operativo fijo, funcionarios policiales le han dado detención a un ciudadano de 41 años de edad, hondureño, originario de Marcovia, residente en este mismo barrio, San Jorge de Marcovia. Se le tiene, por suponerlo, responsable del delito de roba agravado en perjuicio de testigo protegido. Orden emitida con fecha 16 de agosto del año 2005. Como también se reporta que en el municipio de El Triunfo, mediante seguimiento y vigilancia y consulta al sistema, se le da detención a un ciudadano de 59 años de edad, unión libre, comerciante, originario, residente en la aldea Los Chorros del municipio de El Triunfo. Esta persona se le tiene, por tener, orden de captura dependiente por el delito de amenazas a muerte, en perjuicio de testigo protegido. Orden emitida con fecha 4 de marzo del año 2022. Como también se reporta, la detención de un menor infractor impuesto al Ministerio Público por la infracción penal de tráfico de drogas. Esto ocurrió aquí en el barrio Cabañas, de esta ciudad de Chiloteca, mediante patriajes policiales, se le da detención a este joven de 16 años de edad, hondureño, soltero, de oficio, bueno, jornalero, originario, residente en el barrio El Estadio. Se le tiene por la infracción penal de tráfico de drogas, a quien se le decomisó en este requerimiento ocho bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuestamente cocaína. Como también tenemos la detención aquí en el barrio La Cruz, de un ciudadano de 20 años de edad, hondureño, soltero, ayudante al bañil, originario, residente en el barrio El Corvette. Esta persona se le tiene, por suponer, lo responsable del delito de tentativa de robo en perjuicio de testigo protegido. Cabe mencionar también que, mediante consulta al sistema NAMIS, que en el barrio La Cruz, funcionarios policiales le dan detención a un ciudadano de 26 años de edad, unión libre, originario, residente en el barrio La Cruz. Esta persona tiene orden de captura por delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Orden emitida con fecha 26 de octubre del año 2023. De igual manera, se reporta que en el barrio San Pedro Sur de esta ciudad de Chuluteca, funcionarios policiales del escuadrón motorizado le dan detención a un ciudadano de 30 años de edad, hondureño, soltero, agricultor, originario, residente en el barrio Porvenir. Esta persona se le detiene por tener orden de captura por delito de quebrantamiento de medidas cautelares. Orden emitida por parte del juzgado de la edición judicial de Chuluteca, con fecha 30 de octubre del año 2023. Esto es en cuanto a las detenciones ocurridas por parte de la unidad departamental número 6, aquí en el departamento de Chuluteca. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado para que respondan por el delito que se les acusa.